Muchos se han sumado al reto de la colombiana, sin embargo, pocos han logrado igualar sus pasos y así lo demostró papá Sakiro, desde que Shakira y Rau Alejandro lanzaron Te Felicito. Muchos han tratado de recrear algunos pasos o igualar la complicada coreografía que ambos intérpretes presumieron durante el videoclip oficial que, hasta este Día del Padre, ya superó las 142 millones de reproducciones. Dentro de todos los TikToks que circulan en redes sociales resalta el papá Sakiro, un padre mexicano que conquistó las redes con sus inigualables movimientos de cadera al ritmo de la colombiana. La usuaria arroba de Vaniposadas conmocionó a los usuarios de la plataforma con un vídeo de su padre. En las imágenes se puede apreciar a un hombre caminando cuando de repente se comienza a escuchar el coro de Te Felicito, por lo que se vio obligado a detener su andar para imitar los pasos que Shakira popularizó con su reciente éxito. El papá Sakiro no existe. El papá Sakiro, escribió la TikToker para presentar el vídeo que no tardó en viralizarse en redes sociales debido a la simpatía y carisma que transmitió el padre de familia a través de sus movimientos. La caja de comentarios se llenó con aplausos y halagos-halagos tanto para él como para sus hijos por la complicidad que tienen. Tienes el mejor papá del mundo. ¿Dónde lo conseguiste? Sacó los pasos prohibidos. Está bien guapo tu papá. Te amamos papá Sakiro. El santa del saquiverso. Tiene ritmo el don. Baila mejor que todos. Pero ¿por qué? Si le sale bien. A mí ni me sale. Si esa es la actitud, fueron algunas reacciones. Incluso, algunos usuarios etiquetaron a Shakira en sus comentarios con la intención de que el TikTok llegue a sus manos y suba a una reacción. La intérprete de ojos así, chantaje, loba, suerte, la tortura, la bicicleta, guaca guaca y me enamoré no ha publicado nada al respecto. No obstante, se espera que en algún momento reaccione públicamente a los mejores. No obstante, se espera que en algún momento reaccione públicamente a los mejores. No obstante, se espera que en algún momento reaccione públicamente a los mejores. No obstante, se espera que en algún momento reaccione públicamente a los mejores.